¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! Pueden sentarse. ¿Quiénes de ustedes se inscribieron en el club de teatro a principios del semestre? Vengan aquí. Hagan una fila acá al frente. Este año vamos a presentar la obra Blanca Nieves y los Siete Enanitos. No se preocupen, todos tendrán un papel. Pero primero definiremos los personajes, ¿de acuerdo? Mercán, tú eres el príncipe. Toma tu libreto. ¿Puedo representar a Blanca Nieves, maestra? No, yo quiero ese papel. Parezco más una princesa, así que... ¿No sería mejor que yo sea Blanca Nieves? Pero Blanca Nieves no es rubia. Yo soy más parecida a Blanca Nieves. ¡Mejor yo! ¡Shh! Silencio. En ese caso, haremos esto. Las dos estudiarán el papel. Les voy a dar a ambas el libreto. Tienen solo dos días para estudiar. Después de eso, actuarán delante de sus amigos y haremos una votación. Así podremos saber quién es la más apropiada para representar a Blanca Nieves. ¿Qué les parece? De acuerdo, maestra. Toma tu libreto. ¿Ese es el tuyo? Lean con calma y estudienlo. Tienen dos días. Eh, Ahmed, tú serás uno de los cazadores. Tú harás de tontín. Tú serás el enano gruñón. Todos tienen que leer sus textos cuidadosamente. Lean toda la obra. Mira, aquí tienes. Ahora, tomen asiento. Vamos a empezar la clase. Guárdan los libretos. Pásalo. Oiku. Shhh. Toma. Creo que deberías ser la princesa, porque tú lo mereces más. Oiku. Concéntrate, por favor. Mírala. Le compré golosinas a todos para que voten por ella. No puede ganar así. Se comerán las golosinas y luego se olvidarán de ella. Espero que tengas razón. No quiero besar a Elida, aunque sea actuando. ¡No! ¡No! Tienes razón. Es cierto. Yo soy una de las siete enanitos de la obra. No sé qué hacer. ¿Qué pasa si olvido mis líneas? No sabría qué hacer. No se te puede olvidar. Si estudias mucho, no se olvida. No sé calidad. No sé No sé qué hacer. No sé qué hacer. I want a chocolate. No sé qué hacer.